las atracciones son ese medio por el cual nos podemos divertir en familia dependiendo del uso temático con el que nos encontremos es el caso de los toboganes que en su mayoría son conocidos por ser acuáticos y generar momentos de adrenalina muy intensa pero en el caso de este vídeo verán una combinación de toboganes que probablemente no hayas visto en ningún otro top como éste qué tal mi queridísima gente de youtube hoy les traen un vídeo muy especial que probablemente no hayas visto en ningún otro vídeo de youtube bueno al menos eso es en lo que yo creo debido a que lo trate de hacer muy diferente a cada vídeo que hay en internet lo que llama más la atención de estos increíbles toboganes que verán a continuación son probablemente la ubicación en la que se encuentran y esto es lo más seguro de lo que va a ser único a este top soy rogytm73 y aquí verás hoy 10 toboganes propulsión de chorro del bosque el parque temático skate pennant no se parece nada a los ya conocidos que hay en el mundo de hecho es todo lo contrario no hay montañas rusas ni autos de choque ni carruseles en cambio lo que se encuentra aquí es un parque acuático dos en uno y un curso de aventura que seguramente le bombeará la sangre a cualquiera el tap racer es esencialmente eso arrastra un tubo cuesta arriba antes de zumbar cuesta abajo la mejor parte es que el personal mejora el tubo para que baje a la máxima velocidad en medio del recorrido sin embargo para poder regresar y volver a tirarte desde este tubo es bastante agotador debido a que la cuesta arriba es bastante larga por lo general las personas se lanzan hasta dos o tres veces debido a lo largo del recorrido que es para volver allí aún así la emoción de bajar la colina a gran velocidad hace que valga la pena el duro viaje en verano hay quienes buscan mucho más que un baño de agua dulce para refrescarse debido a que se cargan tablas de surf y colchones y a veces basta con algunos baños en cascadas pero hay quienes van en busca de emociones subidas y adrenalina hay parques acuáticos que están hechos a los que les gustan los sitios naturales y lo mejor es que es de manera totalmente natural existe un sitio que se llama medder ron el cual se ubica específicamente en pensilvania el lugar tiene un chorro de agua con unas formas caprichosas que convierten las rocas resbaladizas en un auténtico tobogán de agua además tiene ciertos giros y pendientes donde cada uno de estos sitios varía la velocidad y es lo suficientemente increíble y seguro para ofrecer un momento de mucha diversión en río de janeiro se ubica un increíble parque acuático conocido como río selvajén es un lugar muy característico debido a la gran cantidad de atracciones que ofrece a todo tipo de público sus atracciones van desde increíbles piscinas con olas hasta caudales artificiales que conducen un paseo acuático en todo el sitio pero una de las atracciones más llamativas es el famoso tobogán natural que se esconde en medio de la naturaleza su nombre es water slide y se trata de un tobogán hecho en cemento que se asienta en la propia tierra tiene un recorrido por medio de la naturaleza además su ubicación es alta y se puede ver gran parte del parque acuático las velocidades que puede alcanzar una persona son relativamente bajas por lo que es una increíble experiencia que se puede compartir con los niños riri rock slide en nueva zelanda a unos 30 minutos en coche de gisborne en el pequeño pueblo de riri los bañistas cargan con sus tablas de surf y sus colchonetas para lanzarse por el imponente tobogán riri rock slide se trata de una enorme piedra que es alimentada por las aguas de un río y es considerado un tobogán la gran ventaja que tiene es que es de agua natural en toda su anchura por lo que permite a varios bañistas que se lancen a la vez incluso algunas personas crean sus propias carreras para ver quién llega primero a un estanque grande del río ciertamente el tobogán desemboca en una parte profunda esto sirve para quienes hacen acrobacias y puedan caer en total seguridad tobogán monte pilatus los toboganes de los alpes suizos son muchos y muy variados en extensión con un gran recorrido en todo su sistema uno de estos larguísimos toboganes consiste en tirarse en un trineo sin raíles que está compuesto por un asiento además tiene una palanca que queda entre las piernas con la que se puede frenar empujándola hacia atrás de este modo puedes disfrutar un viaje muy divertido en medio de los alpes lo mejor es que estos trineos pueden alcanzar velocidades de hasta 40 o 50 kilómetros por hora con la seguridad de no salirte del circuito son muy divertidos pero ve con cuidado y haz caso de las indicaciones de reducción de velocidad de los circuitos porque si te enculebras y quieres ir demasiado rápido en medio del descenso puedes salirte en cualquier curva pero ciertamente es una experiencia que vale la pena nada más miren ese recorrido tan genial a cualquiera se le antojaría a lanzarse en este increíble tobogán que dicha slide rock state park en arizona estados unidos a 11 kilómetros al norte de sedona se encuentra el parque estatal slide rock su nombre se le debe a un gran peñón que hay junto al cañón oak creek donde discurre un arroyo de fondo resbaladizo que funciona como tobogán de agua natural sus 24 metros de longitud son la auténtica diversión hasta el final del tobogán en el cual te espera un baño en aguas cristalinas incluso la zona también es perfecta para hacer senderismo aunque hay que tener algo de cuidado con algunas partes del recorrido por si no te quieres raspar el cuerpo pero ciertamente serían heridas muy leves aún así este tobogán natural se considera relativamente seguro tobogán natural de la fortaleza saxayuaman es evidente que en verano muchas personas empiezan a planificar sus vacaciones bueno aunque ahora en el tema de la pandemia esto es algo imposible pero no para los que tienen mucho dinero o los poderosos corruptos la fortaleza de saxayuaman situada junto a la ciudad de cusco en perú además de ser un lugar con increíbles enigmáticas construcciones se encuentran los toboganes naturales creados por las formaciones rocosas de este sitio el lugar se encuentra una pendiente de poca altura donde las rocas son lisas y cualquier persona se puede resbalar en ellas por lo que generalmente la han utilizado de tobogán lo más genial de este sitio es que se puede disfrutar sin importar la edad que tengas debido a que no sólo los niños disfrutan de esta grandiosa formación natural sino también las personas adultas y algunos intrépidos de avanzada edad además cabe resaltar que el deslizarse es relativamente seguro debido a la baja velocidad del trayecto riberirado do medio en brasil específicamente en riberirado do medio también tiene su propio tobogán natural llamado por los nativos escorrega o en español resbala se llega por una senda muy accesible de unos 40 minutos caminando además se encuentra a 4 kilómetros de lencois en pleno parque nacional chapada diamantina el lugar es un destino imprescindible para todo amante de la naturaleza incluso para todo adicto de la adrenalina ciertamente el lanzarse en este tobogán brinda una experiencia muy genial que antoja a muchos uy no jodas a mí me antojó lanzarme de ahí con una tabla Excel A una de las atracciones más recientes de Excel A y uno de los toboganes más altos de Ribeira Maya el cual se trata de un tobogán de 30 metros de altura que brinda una experiencia como ninguna otra en el destino primero para aventurarse tendrás que subir al faro mirador ahí podrás disfrutar de una mágica vista de 360 grados al mar del caribe y después deslizarte a toda velocidad hasta acuatizar en una alberca natural para disfrutar de esta actividad es importante que recuerdes que los descensos son individuales la estatura mínima es de 1,5 metros y el peso máximo de 125 kilogramos el recorrido es de forma circular concéntrica en el cual da aproximadamente más de seis vueltas finalizando en el pequeño lago que se esconde en medio de la naturaleza tobogán más largo del mundo el tobogán de agua de 1,112 metros de largo que se ubica en el parque del puesto mencionado anteriormente del número 10 escape en Penang específicamente en Malasia es reconocido por los récords Guinness como el tobogán acuático de tubo más largo del mundo y que se esconde en medio de la naturaleza el viaje es muy agradable que es a través de un frondoso bosque de la isla Penang y toma aproximadamente 4 minutos y medio para llegar hasta el final sin embargo tiene momentos adrenalínicos debido a los altos bajos de velocidad que lleva en algunas bajadas y curvas además ciertamente toda esta belleza natural es un hermoso telón de fondo que brinda una experiencia única ¡Gracias! 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 ¡Gracias!